En ese penúltimo día de la Vuelta a Colombia Femenina, ya podemos decir que Liliana Moreno es la nueva campeona de la montaña de la Vuelta a Colombia. Felicitaciones Liliana por eso. Bueno, muchas gracias y estoy muy contenta. Fue un título muy buscado teniendo en cuenta las corredores que están en la carrera y el nivel con el que se ha corrido. Hoy principalmente pienso que luché esta camiseta hasta el final. Teníamos planes de buscar la etapa, de por qué no la general, pero infortunadamente hoy tuvimos un percance mecánico. Y bueno, pues dentro de todo lo que pudimos haber perdido, ganamos mucho, ganamos un puesto en la general, nos quedamos con el título de campeones de la montaña. Todo esto gracias a mis compañeras de equipo, a mi técnico Jair Trujillo. Y bueno, nada, muy contenta. Espero terminar la carrera de la mejor manera. Ha sido una carrera muy bonita, que me ha disfrutado, que me he gozado y que también me he sufrido día a día. Y bueno, nada, esperamos que mañana sea también un grandioso día para todas las chicas del lote nacional y para los demás equipos. O sea que la reina de la montaña, describanos cómo fueron esos pasos en la carrera de alta montaña en la competencia de la Vuelta a Colombia. Bueno, fue algo bastante duro porque a pesar de que subo bien siempre en los sprint, vamos un poco justos. En años anteriores habíamos buscado la camiseta en los segundos, terceros. Este año veníamos con mejores sensaciones y bueno, pues fue bastante duro, pero pienso que teníamos muy buena preparación, teníamos buen ritmo de carrera. Mi estadía en Europa me ha ayudado para mejorar algunas falencias que tenía. Y bueno, pues contenta porque igual se lanzaban por la montaña corredoras como Lili Bachaca, aunque son muy explosivas, Paula Patiño, incluso Ana Cristina Zanabria. Entonces para mí es muy satisfactorio tener esta camiseta, es muy bonita y me gusta mucho porque es el terreno en el que más me defiendo. Gracias Liliana.